Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, y bienvenidos a la Casa del Señor. Nos ponemos de pie para hacer la oración de la etapa de la comunión. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y bendecimos, porque hemos podido ver y escuchar, como discípulos misioneros, tus maravillas en nuestra diócesis de Ponce. Camino a nuestro centenario, impulsa en nosotros la co-responsabilidad y ayúdanos a testimoniar la comunión que nos invita a participar en la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a vivir en comunión y misión. San José, ayúdanos a vivir en comunión y misión. San Juan Diego, ayúdanos a vivir en comunión y misión. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a vivir en comunión y misión. Amén. Nos podemos sentar. Y seguimos practicando el lema del CAM6. América con la fuerza del espíritu. América con la fuerza del espíritu. América con la fuerza del espíritu. Las intenciones de la misa son las siguientes. Por el eterno descanso de Joaquín Muñoz y por los dos años de la Pascua de Adalis Santiago Jamos. También pedimos por la salud de Álvaro Negrón Rivera, a quien operan este próximo martes. Gracias. 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 Bienvenidos hermanos en Cristo y María a nuestra celebración eucarística de hoy. En el Evangelio vamos a escuchar que una rama no puede producir fruto si se ha separado del tronco. Nosotros como cristianos tenemos que estar unidos totalmente a Jesús, de quien recibimos el nombre, la fuerza y la vida, para poder producir los frutos que Él espera de nosotros. Es una unión destinada a dar mucho fruto, pues Jesús es la vid verdadera de quien recibimos todo bien. Comencemos nuestra celebración cantando con mucho entusiasmo el himno de entrada. De pie, por favor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Alegría y gozo mis hermanos! ¡Jesucristo el Señor resucitó! ¡Alegría y gozo mis hermanos! ¡Alegría y gozo mis hermanos! ¡Que la muerte vencida ya quedó! ¡Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, que ha resucitado para salvarnos, esté con todos ustedes. ¡Aleluya! Presentamos al Señor las intenciones que llevamos en lo profundo de nuestro interior. Pedimos al Señor, pastores según su corazón, pedimos sacerdotes, pedimos hermanos que se inserten a la vida consagrada. Con estas intenciones puestas delante del Señor, invocamos la misericordia divina y nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que se dan por mí. Ante Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Cristo, 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 ten piedad a los hombres que ama el Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro Padre, Dios del Cielo omnipotente, te adoramos, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente nosotros el misterio pascual, para que, renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Por los siglos de los siglos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces, Bernabé se le presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron matarlo. Al enterarse de los hermanos, lo bajaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en fidelidad al Señor. Y se multiplicaban animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Aleluya. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tendremos nuestra conciencia tranquila ante Él. En caso de que se nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos, lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Con sus lindas palabras quiere a todos salvar. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vida y mi padre es el viñador Si alguna de mis ramas no da fruto, él la arranca y poda las que dan fruto para que den más fruto Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Como la rama no puede producir frutos por sí misma si no permanece en la vid Así tampoco pueden ustedes producir frutos si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes las ramas El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante Porque sin mí no pueden hacer nada Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como las ramas secas Luego las recogen y las echan al fuego y arden Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les dará Con esto recibe gloria mi padre En que ustedes den fruto abundante Así serán discípulos míos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Para eso del 2000 Estaba en quinto grado cuando eso En mi casa había una guaguita de estas .8 Buenísima, chula, chula, chula Era de mi mamá Pero mami sufrió un accidente La chocaron Y pues claro, fue pérdida total El carro y eso Y luego A eso del 2000 Más o menos En mi casa No mentira 2000 2001 Más o menos Compraron Un carro Que no voy a Para no hacer este Anuncio no pagadora No voy a decir la marca Pero compraron otra guaguita Que no salió muy buena Que digamos En cuestión de transmisión No salió muy buena Y se dañó dos veces Y ya la segunda vez Que se dañó Que se volvió a arreglar Mami y papi La manejaban con desconfianza La manejaban con desconfianza Y es precisamente Porque les cuento esto Que tiene que ver esto De los carros Con el evangelio Con las lecturas de hoy Es la confianza La confianza ¿Qué es la confianza? Yo estaba investigando en internet En la Real Academia De la Lengua Española Y daban una definición Sobre la confianza Que iba de la siguiente manera Es una esperanza cierta En alguien O en algo Una esperanza cierta En alguien O en algo Y por qué yo le estoy hablando De la confianza Les hago una pregunta ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Claro Nosotros lo tenemos en mente Como San Pablo El gran predicador De los gentiles hoy Pero de primera intención Pablo Persiguió A la iglesia de Jesucristo Tanto así Que cuando uno se acerca A los hechos de los apóstoles Cuando matan a San Esteban El primer mártir El protomártir Pablo estaba ahí también En esa multitud Y aprobó la muerte de Aprobó la muerte de Esteban Es por eso Cuando uno se acerca A la primera lectura de hoy La reacción de los cristianos A la prédica de Pablo Fue un poquito como Que pero pero Espérate Espérate Este no es el que Nos estaba persiguiendo Y ahora está Hablando de Jesucristo Como decía este programa De Ay Cristo Se me fue la palabra Cuando me acuerdo Se las digo Cuando me acuerdo Se las digo Pero es eso mismo Vemos a Pablo A este hombre Que perseguía a los cristianos Que ahora está predicando A Jesucristo De ocaso a ocaso De ocaso a ocaso Y venía la pregunta De los cristianos Y la desconfianza natural De los cristianos Porque este hombre Nos perseguía Ah pero que pasa Al igual Que la confianza Es como una casa Que se va construyendo Poco a poco Poco a poco Poco a poco Pero que en un momentito Se puede derrumbar Pablo Tuvo un encuentro Con Jesucristo Con Jesucristo Resucitado Asignación Llegan a su casa Ahorita Y léanse Hechos capítulo 9 Completito 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 Para que Para que ustedes vean Como Jesucristo Se le aparece a Pablo En ese En esa aventura Pascual En ese encuentro Pascual Y como Pablo Desde ese punto Cambia Radicalmente Un giro De 180 grados No digo de 360 Porque volvería A lo mismo Literalmente Sino de 180 grados Da un cambio Radical Que nace Del encuentro Con Jesucristo Y que tiene que ver Esta primera lectura Con el evangelio de hoy Fíjense que llevamos Varios domingos Varios domingos Donde Jesucristo Se presenta El mismo Como yo soy Yo soy algo Yo soy el pan de vida Yo soy la resurrección Y la vida Yo soy el camino La verdad Y la vida El domingo pasado Se presentaba como Que El buen pastor Y hoy se presenta como La verdadera vid La verdadera vid Aquí en Puerto Rico No que no haya Porque en Guayanilla Hay como un matrimonio joven Que tiene Un tipo de atracción De finca Slash Atracción Turística Y tiene unos Pequeños viñedos Pero Puerto Rico No es De cultura de vida Así de tener viñedos Como en el Mediterráneo Pero la vid Es la planta de la uva De ahí nacen los ramilletes De la uva Pero que sucede No pensemos en vid Pensemos No sé En nuestras casas Muchas veces tenemos Matas de plátano De guineo En la parte de atrás Aguacate China Lo que sea Pimiento Pensemos En el tronco Que pasa Si yo arranco Una rama del tronco Se seca Con el tiempo Ola poquito a poco Con el devenir del tiempo Se va secando Jesucristo hoy Nos dice lo siguiente Yo soy la verdadera vid Y mi padre es el viñador Si alguna de mis ramas No da fruto Él arranca Y poda Las que dan fruto Para que den más fruto Como la rama No puede producir frutos Por sí misma Si no permanece en mí En la vid Así tampoco Pueden ustedes Producir frutos Si no permanecen en mí Según la rama Cuando se arranca De manera drástica Del tronco Se seca Porque es algo natural ¿Verdad? Que si tú arrancas Algo De donde se nutre Se va a secar Jesucristo Se ha presentado Y como la verdadera vid Y nosotros Como los que Los sarmientos Los sarmientos Las ramitas Esos ramilletes Que se pegan A la vid Y por qué Y por qué razón La iglesia Nos presenta hoy Como primera lectura A Pablo Y nos presenta Un evangelio Que aparentemente No tiene nada Que ver con Con la vida De Pablo Pero no Tiene que ver mucho ¿Por qué? Porque si bien es cierto Que Pablo tuvo Un encuentro Con Jesucristo Resucitado En el capítulo 9 Que lo tienen de asignación Repito por segunda vez Para que lo lean bien En su casa Pablo Hoy es santo ¿Por qué? Porque se supo Adherir a Cristo Que es la verdadera vid Y porque se adhirió a Cristo Es santo Porque se adhirió a Cristo Dio fruto Y no solamente Y no cualquier fruto Claro Es santo Pero Jesucristo Le regaló el martirio Jesucristo Le regaló el martirio En Roma Con Pedro No necesariamente A la misma vez Pero ambos murieron En Roma Mártires Defendiendo la fe Y hoy tú y yo También estamos invitados A dar fruto Del 30 Del 60 O del 100 por 1 Pero eso Únicamente Únicamente Lo vamos a hacer ¿Cómo? ¿Cómo? Pegados a qué A la vida Solos no podemos Solos no podemos En la historia De la iglesia Y aquí está Arelis y su esposo Que quizás En un momento Vimos propiamente Aunque de manera general Pero vimos La situación concreta En la historia En la historia De la iglesia En el siglo IV Se dio una situación Con un monje Llamado Pelagio Y ese monje Decía lo siguiente Basta la fuerza Del hombre Para salvarse Basta la fuerza Del hombre Para salvarse Y San Agustín Que va Haciendo un paréntesis Otra asignación más La primera asignación ¿Cuál es? Leer qué Hechos capítulo 9 La segunda asignación Que le voy a dar Es más larga Y van a tener que Poco a poco No de cantazos Poco a poco Ir leyendo Que es Las confesiones De San Agustín De Ipona ¿Por qué? Porque en ese libro Uno encuentra Al igual que Pablo Tuvo un encuentro Con Jesucristo San Agustín de Ipona Tiene un encuentro Con Jesucristo Que marca su vida Y hoy es santo Obispo y doctor De la iglesia Del siglo IV Así que tienen Dos asignaciones Leer Hechos de los apóstoles Capítulo 9 Y las confesiones De San Agustín de Ipona Poquito a poco Poquito a poco Pues San Agustín de Ipona A este monje Llamado ¿Cómo? Pelagio Nombre bonito Fíjense Para un nene ¿Verdad? Cuando San Agustín Habiendo Habiendo vivido La vida que vivió Valga la redundancia Cuando su juventud Pero habiendo tenido Un encuentro Personal Con Jesucristo Que lo cambió Radicalmente también Cuando escucha Esto de Pelagio De que el hombre Se puede salvar Solamente por la fuerza Negativo La gracia de Dios Nos precede Pero el hombre Tiene que poner los medios Claro que sí Pero la gracia de Dios Nos precede Y es eso mismo Lo que pasó Pablo Que siendo Judío Fariseo Como nos dice En Galatas Capítulo 2 Yo era judío Fariseo Hijo de fariseos ¿Y qué quiere decir Con eso? Aguerrido Fiel Fiel A las enseñanzas De Moisés A la ley mosaica Perseguía a los cristianos Pero Jesucristo Me salió De camino Jesucristo Me salió De camino Y Se me apareció Y me habló Y me dijo Saulo Saulo Es a mí A quien tú estás Persiguiendo Es a mí Que tú estás Persiguiendo Pero ese encuentro Le valió a Pablo La salvación Le valió a Pablo La salvación ¿Por qué? Porque todo el encuentro Todo el encuentro Que tenemos con Jesucristo En la palabra En la Eucaristía En los bautizados Que somos todos nosotros Necesariamente Tenemos que ver En ese encuentro A Jesucristo Diciéndonos Yo soy La verdadera vida Y ustedes son los sarmientos Y ustedes no van a dar fruto Si no es pegados A mí Porque el hombre No puede solo Somos débiles Y nos podemos Coloquialmente hablando Nos podemos escocotar Solamente pegados A Jesucristo Daremos fruto Y una pregunta Que preparando la homilia Me venía Y se la hacía Directamente al Señor Ok, fantástico Tú me estás pidiendo Que yo esté pegado a ti A la vid Pero como yo sé Si estoy dando fruto Y la segunda lectura Juan El discípulo amado Nos da La respuesta Para saber Para tener ese termómetro De cómo estamos dando fruto Y es lo siguiente En esto conoceremos Que somos de la verdad De la verdad Y tendremos nuestra conciencia Tranquila ante él Queridos Si la conciencia No nos condena Tenemos plena confianza Ante Dios Quien guarda Sus mandamientos Permanece en Dios Y Dios en él En esto conocemos Que permanece en nosotros Por el Espíritu Que nos ha dado Es una pregunta Que no nos tiene que servir Solamente para el ahora Sino Como ejercicio de vida Estoy dando fruto Si permanecemos en Jesucristo Si Si vamos a dar fruto Y fíjense que Jesucristo No nos pide Que demos decantazo mucho No, no El 30 El 60 Y el 100 por 1 Poquito a poco Como dice el obispo Los pasitos Gerber Pasitos Gerber Poco a poco Pero siempre pegados A Jesucristo Porque si no estamos pegados A Jesucristo No vamos a dar fruto Nos vamos a secar Y fíjense que Jesucristo No nos da la oportunidad De hacer algo que es Desde el punto de vista humano Es imposible Pero desde el punto de vista De Dios Es posible Porque para él No hay nada imposible Una pregunta Si yo arranco una rama Como les decía ahorita De un árbol ¿Yo puedo volver a pegar Esa rama? No Sin embargo Sin embargo Jesucristo Que Dios Verdadero Dios Y verdadero hombre Si yo estoy arrancado Por X o Y razón De la vid Yo me puedo volver A pegar a la vid Nos da esa oportunidad Que naturalmente No es posible Pero desde él Si es posible Así que te invito Hermanos y hermanas A que en el examen Diario Si vemos que por X o Y razón Estamos separados De la vid Vamos a volver a la vid Para que demos fruto Y tengamos vida En abundancia Porque él la promete Y si lo promete Dios Lo cumple Lo cumple Pidamosle a Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Que es la mujer del sí Y la mujer que supo Dar fruto del ciento por uno Que interceda ante Cristo Para que nosotros Podamos asumir No solamente esta palabra Sino También asumir La vida De los grandes santos Porque los santos Fíjense Los santos Tienen una característica Bien importante Y algo que nos ayuda Mucho a nosotros En nuestro crecimiento En Cristo Es lo siguiente Los santos No nacieron santos Les pongo como asignación La vida de San Agustín Pueden leer Otras grandes vidas De santos Pero la vida de San Agustín Yo en lo personal Cuando estaba en la universidad Para allá Cuando hice el bachillerato Específicamente en el 2011 A mí me llamó la atención Cuando entré a la librería De la católica Me llamó la atención Ese librito que decía Las confesiones de San Agustín Y lo compré Me acuerdo hasta el precio 12.95 Me acuerdo el precio Y lo leí Y a mí me dejó impactado La vida de San Agustín ¿Por qué? Porque alguien Que quizás vivió la vida Bueno quizás no La vivió Vivió la vida No de manera Santa Porque no la vivió De manera santa En su juventud Hoy es santo Porque tuvo un encuentro Con Jesucristo Claro Santa Mónica Santa Mónica Su madre También jugó Un papel bien importante De tanto que oro Tanto que oro Y también Otro padre de la iglesia Obispo y doctor de la iglesia Fue un gran acompañante espiritual De San Agustín Y lo bautizó En la noche de la vigilia pascual Que fue San Ambrosio de Milán También jugó Un papel bien importante En la vida de San Agustín Pidemosle a los santos También junto con Santa María Que sigan intercediendo Ante Cristo Para que nosotros Podamos reconocer a Jesucristo Como la verdadera vida Y nosotros Si estamos separados Vuelvo y digo Por X o Y razón Que nos injertemos de nuevo En la vida Para tener vida en abundancia Porque solamente en Él Fuera de Él No se puede Pero en Él sí Queremos que nos bendiga siempre Amén Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido En la vida de San Agustín Y de la vida de San Agustín Amén Hermanos Hermanos con humildad y con confianza Presentemos al Señor Nuestras intenciones Por la iglesia Por todos los que se sienten fracasados Indefensos Incapaces de remediar Ellos mismos Sus males Para que encuentren la ayuda En la solidaridad De todos Roguemos al Señor Por las intenciones De la iglesia Diosesana El sínodo El sexto congreso americano De misiones El congreso eucarístico Y el centenario De la diócesis Roguemos al Señor Por nosotros Para que aprendamos A amarnos Con obras Y según verdad Y así permanezcamos Unidos a Cristo Como los sarmientos Alavid Roguemos al Señor Vamos a presentar al Señor Al Seminario Mayor Interdicesano María Madre De la Divina Providencia Encomendamos a los 16 jóvenes Que allí se forman De manera especial Encomendamos al de aquí Al de la casa A Héctor Para que puedan seguir dando Estos jóvenes Respuestas de sí Respuestas vocacionales Respuestas de docilidad Y humildad Por estos jóvenes Con nuestro hermano Héctor Roguemos al Señor Yo escuchaba Al diácono A edicar Y me remontaba Un poquito A mi A mi tiempo de diácono Yo me quedo Espantado ¿Saben por qué? Yo de diácono Di dos homilías No me dejaron Dar más ninguna Una Me acuerdo Como si fuera hoy La primera homilía mía Fue Un día De San Juan Bautista Un 24 De junio Y la otra Fue porque se enfermó El parro Que me dijo Mira, gala tú Y ya está Fue un dos nada más Y cuando yo empecé De presbítero Uy, que mucho me costaba Porque me había tenido Como que la práctica Y ya Yo escucho a Carlos Y yo digo Ya yo veo desde Debejo Que se va asomando Un cura por ahí ¿Verdad? Le vamos a encomendar Mucho a nuestro hermano Carlos Eduardo A los diáconos Transitorios Al diácono Daniel Al diácono Brian Y al de Según digo Héctor Que es de aquí De la casa Pues el de aquí De la casa El diácono Transitorio De la casa Que es Carlos Carlos Aunque es de Guayanilla Ya está injertado En la vid De Salinas ¿Verdad? Así que vamos a encomendar A este hermano nuestro Para que siga Preparando su corazón Para que ese corazón De Que está configurado Con Cristo Servidor Se configure Con Cristo Buen Pastor Por este hermano nuestro Roguemos Al Señor Y vamos a encomendar De manera muy especial El de tener descanso De la mamá Del padre Melvin Díaz Aponte Que es el párroco De la parroquia Inmaculada Concepción De Guayanilla Vamos a encomendar A el padre Melvin Que fue formado En un tiempo Del seminario Y vamos a encomendar De tener descanso De su madre Para que el Señor Le conceda El descanso A esta hermana nuestra Y la fortaleza A esta familia Roguemos Al Señor Acoge Padre de bondad Estas súplicas Que te presentamos En nombre de Jesucristo Tu Hijo amado Que vivís reina Por los siglos de los siglos Los que tienen Y nunca se olvidan Que a otros les falta Los que nunca Usaron la fuerza Sino la razón Los que dan una mano Y ayudan A los que han caído Esa gente es feliz Porque vive Muy cerca de Dios Aleluya Aleluya Por esa gente Que vive Y que siente En su vida El amor Aleluya Aleluya Por esa gente Que vive Y que siente En su vida El amor Los que ponen En todas las cosas Amor y justicia Los que nunca Sembraron en odio Tampoco en dolor Los que da vida Piensan mamás En su recompensa Esa gente Es feliz Porque vive Muy cerca de Dios Aleluya 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 Por esa gente Que vive Y que siente En su vida El amor Aleluya 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 Oremos hermanos Para que este sacrificio Mire usted Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa Dios nuestro Que por este Santo sacrificio Nos concedes Participar De tu vida Divina Te pedimos que así Como hemos conocido Tu verdad Vivamos de acuerdo Con ella Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Por la ofrenda De su cuerpo Realizada en la cruz Él llevó A su plenitud Los sacrificios De la antigua Alianza Y al entregarse A ti Padre Para salvarnos Se hizo por nosotros Sacerdote Altar Y víctima Por eso Con esta efusión Del gozo Pascual El mundo entero Está llamado A la alegría Por los ángeles Y los arcángeles Que cantan Un himno a tu gloria Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Lleno está el cielo Y la tierra Y la tierra de gloria Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Santo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiquen estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dado de gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El misterio De la fe Así padre Así padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y deselección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque los haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el espíritu santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido La muerte Nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Y con el papa Francisco Con nuestro bispo Rubén Antonio Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llevará a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que servieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así con María La virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Hermipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Confiados En el amor De Dios Digamos la oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa venida Por los siglos Por los siglos Por los siglos de los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con nosotros Espíritu Demonos fraternalmente La paz La paz La paz La paz La paz Amén. Cordero, 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 cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh, cordero, 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 cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, damos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, la vid verdadera, el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Oremos. Gracias. Gracias. Oremos. 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 Padre, ayuda con bondad a tu pueblo Que has alimentado con los sacramentos celestiales Concedere apartarse del pecado Y comenzar una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Nos podemos sentar un momento para Algunos avisos Hacemos la segunda colecta Avisos El sábado 4 y domingo 5 de mayo Tendremos la colecta nacional Para el Congreso Americano Misionero CAM6 Unos dan a manos llenas Y reciben más de lo que dan La limpieza del Templo Pajoquial Le corresponde esta semana Al grupo de Juan XXIII Les recordamos La misión diosesana En la Capilla Santa Ana De la Comunidad El Coco Este lunes 29 Martes 30 de abril Y el miércoles 1 de mayo Los temas serán los siguientes La dignidad del hombre El pecado Encuentro profundo Encuentro de amor con Jesús Medios de encuentro Con Jesús La vida se transforma En contacto con Jesús La iglesia ¿Por qué amarla? Obras de la carne Y del espíritu La caridad El miércoles será La misa de sieje A las 7 de la noche Presidida por el padre Carlos Collazo Semana de adoración ecuménica En la Plaza Las Delicias Del lunes 29 de abril Al viernes 3 de mayo A las 6 y 30 de la mañana A nuestra pajoquia Le corresponde participar El lunes 29 de abril Acompáñanos ese día Para alabar y bendecir al Señor Por todas las bendiciones Que recibimos El tema será La violencia La hora apostólica De los cursillistas Será el jueves 2 de junio A las 7 de la noche En el templo pajoquial Invitables también a todos A orar por el seminario Ya están en la etapa final Los seminaristas Ya lo que le quedan es Están a ley de nada Para culminar el semestre Importante el año académico Ustedes ven ahí por ahí a Héctor Pero ya Héctor se despide De la filosofía Y tiene exámenes de grado Y todo eso es revolucionario Por eso ustedes lo ven Como que medio hincho ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tiene trabajito de más Está así Entonces me da gracia Porque Él no sabía Que yo venía para aquí hoy Y él está de días libres Entre comillas Y cuando me ve la cara Dice otra vez Pues así Sufre Sufre y ofrécelo Nada Está en la etapa final De la filosofía Así que invitarles A encomendar a Héctor Ya en esta etapa Que culmina su etapa Discipular Y Dios mediante Que así el Señor Lo prevé Pues comenzaría Los estudios teológicos Ya a partir de agosto Así que Encomendamos a Héctor Que ya está Casi a mitad A mitad de camino Pero todavía le queda Un buen tramo Ahora viene un tramo Bien espectacular Bien maravilloso Que es configurar el corazón Con Cristo Sacerdote Y esperemos que algún día Desde ahí Lo veamos así Pero Que llegue así Pero mejor Está bien Mejorado Está bien Así que Encomendamos a Héctor En su etapa Y ya que Este es el último pase De ustedes ¿Verdad? Casi Pero el de las madres Falta el de las madres Pero ¿Cómo? Sí, chico Yo sé Vas a venir El día de las madres ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Mira, sí Va a venir el día de las madres No te preocupes Él va a venir No sé cómo va a llegar Si sin pelo o algo Pero va a llegar Él va a llegar Así que Encomendamos a Héctor En esta etapa Encomendamos a todos Los seminaristas Que ya Esta última etapa Pues ya básicamente Es de estudio Y de mucha concentración académica Y encomendamos A el diácono Que nos da asignaciones ¿Cuál es la asignación Que tenemos? Vamos a ver ¿Leernos qué? ¿Hechos qué? Nueve Ese es bien importante Y también hay un libro Que es espectacular Búsquelo Búsquelo Que es muy bueno Que lo escribió San Agustín ¿Cómo se llama? Las confesiones Ese libro es espectacular Es una maravilla ¿Por qué? Porque hay que que tú te enteras Que Ser santo No es No tener pecado Ser santo es Encontrarse con Jesucristo Levantarse Y perseverar En el amor de Dios Y San Agustín Una cosa que siempre buscó Era encontrarse con la verdad Esa era la pregunta De San Agustín Es un corazón inquieto ¿Qué es la verdad? Y San Agustín Se encontró con la verdad ¿Sabe cuál es la verdad? Jesucristo el Señor Esa es la única verdad Que importa Es la verdad Que nos hace libres Es la verdad Que nos lleva al cielo Así que invitarles a Buscar esas asignaciones Que nos deja El diácono Que yo las hago también Ayer tú le dijiste A los de la Misa de Cuatro También Gálatas 2 Gálatas 2 Así que los de la Misa de Cuatro Tienen doble asignación Porque le dieron un texto más Así que yo se los doy también En Gálatas 2 Hechos 9 Y confesiones de San Agustín ¿Está bien? Así que nada Mi hermano A vivir con alegría Con esperanza Y nos ponemos de pie Para la bendición final El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Para amar y para servir Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Feliz domingo Y buen provecho Gracias El Señor Resucitó Aleluya Muerte y tumba De advención Aleluya Con su fuerza y su virtud Aleluya Cautivo a la exclamitud Aleluya Cristo que la cruz sufrió Aleluya Y en desolación se dio Aleluya Hoy en gloria celestial Aleluya Venga vivo y mortal Aleluya Cristo nuestro salvador Aleluya De la muerte vencedor Aleluya Pronto vamos sin cesar Aleluya Tus flores a cantar Aleluya El que al polvo se humilló Aleluya Vencedor se levantó Aleluya Cante hoy a cristiandad Aleluya Aleluya Su gloriosa majestad Aleluya Cristo que la cruz sufrió Aleluya El Señor resucitó El Señor resucitó Aleluya Aleluya